Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y discutir. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión. Y es que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Usted ya sabe quiénes somos, ahora somos la octava digital y en esta ocasión con Diana Manso y Xochitl Jasmín Velázquez hablaremos de las energías renovables y limpias. ¿De verdad lo son tanto? Aquí comenzamos. ¡Gracias! 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 El cambio climático cobra ya la factura de años de falta de acciones reales para detenerlo. El aumento de las temperaturas, la desalinización de los mares, la desertificación, las crisis hídricas, la desaparición de selvas, bosques, animales y plantas, así como los climas extremos son solamente algunas de las consecuencias. La Organización de las Naciones Unidas estima que el costo anual de los desastres naturales ronda entre los 250 mil y los 300 mil millones de dólares, frenando de esta manera el progreso de millones de personas en el mundo. Otro de sus efectos es el desplazamiento climático que a últimas fechas ya incluso alcanzó a nuestro país. Hemos sido testigos de cómo los habitantes de El Bosque en el estado de Tabasco tuvieron que abandonar su hogar, pues debido a la erosión el nivel del mar creció y una a una las casas del lugar pues se las ha ido tragando la marea. Desde hace años se habla de las energías renovables y de las llamadas energías limpias como medio para hacerle frente al daño ambiental. En este sentido los gobiernos han impulsado su uso en nuestro país y han sido grupos empresariales nacionales y extranjeros los que tienen el control de este mercado. Pero es una realidad que en México el uso de las energías limpias o renovables todavía no ha alcanzado el desarrollo esperado. En el marco de la reciente COP 27 que se realiza ya en Egipto, nuestro país en voz del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se comprometió a reducir 30% los gases de efecto invernadero hacia el 2030. Para alcanzar la meta, de acuerdo con algunos especialistas, se requeriría invertir más de 105 mil 600 millones de dólares durante los próximos ocho años. Y aunque el gobierno de México promueve proyectos de energías renovables, lo cierto es que nuestro país sigue siendo dependiente de las energías fósiles. Por eso en esta ocasión agradecemos la presencia de la periodista zapoteca Diana Manso y de la diputada local de Oaxaca por el Partido Unidad Popular y presidente de la Comisión de Grupos en Situación Vulnerable, Xochitl Yasmín. Xochitl, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable. Muchas gracias por la invitación. Y Diana, muchísimas gracias también por habernos acompañado, por estar con nosotros, por formar parte de este debatiendo. Al contrario, muchas gracias. Y como es costumbre, en este espacio vamos a comenzar por mero orden alfabético. Y por eso, pues Diana, la pregunta sería, ante esta inminente crisis climática que enfrenta todo el mundo, ¿qué es lo que ha detenido a México o qué es lo que detiene a otros países de transitar de manera clara hacia las energías renovables o limpias? Bueno, no es que detenga o que pare el hecho de, obviamente, cuando tú sales y ves que hay basura y contaminación, la lluvia, como tú lo decías, ¿no? En este pueblo de Tabasco, ¿no? Y bueno, el Istmo de Tehuantepec, donde soy originaria, pues hemos vivido también inundaciones recientemente en la costa de Oaxaca, hubo una inundación que la gente todavía no se levanta, ¿no? Entonces, creo que el cambio climático está con nosotros, convivimos con lo que pasa del cambio climático, esos efectos. Y algo importante que le ha faltado a México es la colectividad. Unir esas estrategias con las comunidades indígenas, quienes cuidan su territorio. O sea, las comunidades indígenas están siempre cuidando el territorio y México, pues simplemente lo que ha hecho es ha optado por, en el caso del Istmo de Tehuantepec, donde está el corredor latinoamericano más grande de energía eólica, pues ahí está, ¿no? Pero no ha sido igual para todos, o sea, no ha sido parejo. O sea, las energías limpias que se implementaron hace 25 años, cuando llegaron los primeros aéreos eólicos, pues simplemente no han tenido el resultado que se esperaba, ¿no? Que se esperaba. Y esto es precisamente porque México le ha faltado esta colectividad de hacer alianzas verdaderas con los pueblos indígenas. Y muestra de eso es de que, pues cada que un pueblo quiere defender su territorio, cada que un pueblo dice, bueno, es que no así son las formas de llegar, a pesar de que en México hay una consulta, o sea, a pesar de México ya estableció que se deben de haber consultas para estos tipos de mega obras, pues no lo hay, ¿no? O sea, no responden a los intereses realmente de los pueblos y por eso precisamente es que no se ha también cumplido ese parámetro que nuestro país requiere para atender estos efectos que ha causado el cambio climático, porque solo nos da como pinceladas, ¿no? O sea, nos dice, sí, por este lado estoy actuando con las energías limpias, por este lado hay este carbono, por este lado estoy dando la atención, pero realmente solo son pinceladas, ¿no? No son realmente efectos que realmente, pues, atiendan esa problemática del cambio climático que mucho daño nos ha ocasionado principalmente a los pueblos de biodiversidad, donde está precisamente los arrecifes, en este caso los pueblos indígenas que, pues, claman esta ayuda, ¿no? Porque, pues, comúnmente vemos las inundaciones, es un claro ejemplo de este daño climático que ha hecho este, pues, el hecho de no tener un programa serio que mejore las condiciones de vida para todos los mexicanos. Bien, Xochitl, muchas gracias. Diana, ¿tú cómo lo ves? Dice Xochitl, hace falta unir una estrategia del gobierno con la colectividad, nos dice. Xochitl, ¿tú cómo lo ves? Porque Diana nos dice, hace falta una estrategia con la colectividad, ya que los daños a la ecología, pues, está palpable. ¿Sí es solamente eso lo que hace falta, una estrategia gubernamental que se apoye en las comunidades, o tendría que hacerse algo más, o no es eso? ¿Tú cómo lo ves? Hola. Yo pienso que lo que detiene a nuestro país de las energías renovables, muchas de las veces, es la voluntad política, la falta de justicia social que existe. Por ejemplo, el gobierno es la parte intermedia entre la sociedad y las empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Que regularmente los gobiernos le dan prioridad y benefician a las empresas, como lo comentaban al inicio, principalmente a las empresas extranjeras. ¿Y qué es lo que dejan a los pueblos y comunidades? Por ejemplo, yo que soy oaxaqueña, en el Istmo de Tehuantepec, donde están las principales empresas, ¿por qué no han incrementado los índices, por ejemplo, de educación, de salud, de alimentación? Prácticamente desde que llegaron también estas empresas, nos encontramos sumidos en la misma miseria. La ciudadanía no ha visto un beneficio, no solamente en su comunidad, sino también dentro de las propias energías. ¿Qué tanto también están dispuestos los gobiernos a invertirle para nuestras energías renovables? Regularmente se han hecho diversas reuniones, diversos congresos, pero en nada ha beneficiado a la ciudadanía para que pudiéramos ver que estas inversiones nos han estado ayudando tanto en la energía como también para poder tener un apoyo dentro de nuestras sociedades. Claro que también hace falta mucho conocimiento, mucho diálogo con nuestras comunidades para que nosotros podamos entender que a largo plazo sí nos van a ayudar estas energías. Nos hace falta un cambio de legislación y una aplicación adecuada también de las leyes federales como también de las leyes locales en materia de energías renovables. Muy bien, muchas gracias, Xochitl. Dice Xochitl, Diana, pues hace falta voluntad política. Parte de esa voluntad política es quizás a lo que te refieres y mencionaba también el hecho de que no llegan los beneficios y estamos hablando de que ya han pasado bastantes años desde que se empezaron a implementar estos parques eólicos de manera particular en el estado de Oaxaca. Entonces, ¿de qué se trató el asunto? ¿Fue un engaño desde un principio para con las comunidades o tú sí detectas que ha habido beneficios para determinados sectores? Mira, el beneficio no ha sido parejo. Te pongo un ejemplo, cuando las eólicas llegaron, que son en el Istmo de Tehuantepec, 28 parques eólicos, más de 1.800 turbinas que están ahí paradas, que son enormes, que parecen árboles así enormes, blancos, pero de muy gran altura. Pero imagínate que en Oaxaca, en México, se paga solo el 1% y no el 4%, que además es mínimo tampoco, también como lo pagan en los países de Europa. O sea, aquí la gente que renta sus tierras, obviamente era una tierra, ellos dicen que era una tierra ociosa, así lo llama el gobierno todavía descaradamente. Te dices que es una tierra ociosa que tú no ocupabas y bueno, llega el beneficio, se pone un aerogenerador, recibes cada tres meses un recurso, pero eso solo es de la gente que renta sus tierras. ¿Qué pasa con el resto de la población? Las empresas, ¿qué hacen? Destinan beneficio social, ellos le llaman beneficio social y quedan cemento. ¿A qué me refiero con cemento? Pues construcciones de pavimento, escuelas. Pero bueno, ya que hiciste la estructura, ¿por qué no la dotas de insumos? No pagas buenos médicos, no das una buena capacitación. Eso no existe acá, ¿no? Entonces, realmente todo ha sido como un beneficio para unos cuantos y a medias, ¿no? O sea, los gobiernos, por ejemplo, cuando nos visitan, se llenan de la boca al decir de que no, pues seguramente los del Istmo de Tehuatlán viven como ricos, tienen carros últimos modelos, sus hijos estudian en el extranjero. Todavía lo dicen, no lo presumen. Pero uno cuando visita esas comunidades, como son la Ventosa, por ejemplo, donde está el mayor número de parques eólicos de la región del Istmo, es un poblado que se encuentra a 20 metros de Juchitán, que es una de las ciudades más grandes de Oaxaca. Tú ves todavía calles no pavimentadas, el hospital no funciona, bueno, más bien el centro de salud de ahí tiene cosas a medias. Entonces, dices tú, ¿cómo es que ese beneficio está llegando para todos? Entonces, realmente no ha sido parejo, es lo que podemos decir. Obviamente los que rentan, pues sí, reciben un buen recurso, viven bien, inclusive sus hijos trabajan dentro de esas empresas, ¿no? Pero creo que se requiere más, se requiere una reforma. Están por concluir los 30 años de acuerdo, porque cada contrato que se hicieron fueron de 30 años y están por concluir. Y la mayoría de la gente que firmó estos convenios, pues está exigiendo una mejor paga, ¿no? Una mejor paga, que los beneficios lleguen realmente a las comunidades y que realmente se apoye el medio ambiente, porque se supone que estos parques eólicos llegaron para combatir la contaminación ambiental, disminuir la huella de carbono, y realmente la contaminación en las calles se palpa, ¿no? O sea, no hay, no hay ese realmente, pues ese apoyo que tanto ellos presumen, ¿no? Y divulgan, ¿no? A nivel internacional. Perfecto. ¿Cómo lo ves, Ochitl? ¿Beneficios para unos pocos, como casi siempre ocurre cuando hablamos de servicio público? O en este caso es todavía peor, o aquí sí ha habido beneficios para unos que otros, por lo menos. Por ejemplo, bueno, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, aquí en nuestro estado de Oaxaca se paga una tenencia vehicular, la pagamos cada que vamos a hacer una verificación, pero no se le da un seguimiento y no se sabe también qué se hace con ese presupuesto que además está reglamentado y está destinado para favorecer a nuestro medio ambiente. O sea, es decir, prácticamente, pues los recursos se siguen quedando para obras, los recursos siguen estando para, bueno, se siguen destinando para otros medios que no tienen nada que ver con el medio ambiente. Y falta también que los ciudadanos, pues podamos exigir qué es lo que están haciendo. O sea, los beneficios ya no pueden seguir solamente en manos de los empresarios, en manos de los políticos. De verdad que estamos en un tiempo tan complicado que si nosotros hoy no salimos a la defensa del medio ambiente, va a estar muy complicado. Si lo seguimos dejando en manos de los políticos, en manos de unos cuantos, pues no vamos a poder lograr aterrizar estas políticas que verdaderamente deberían ser pues atendidas para las diferentes comunidades de nuestro estado de Oaxaca. Uno pensaría, perdón, perdón, Xochitl. No, adelante, Xochitl, perdón. Y también, pues, nos hace falta que veamos los ejemplos de otros países que, digamos, bueno, han funcionado y estas medidas, pues, pueden ser compensadas con la sociedad para que de aquí podamos, pues, también nosotros aterrizar estos proyectos y estos programas, sin dado caso de que no sirvan, pues, bueno, adecuarlos también. Pero muchos otros que han venido aquí a Oaxaca han quedado en manos de familias y de empresarios. Creo que, pues, es momento también de que retomemos la justicia social y poder decirle a la ciudadanía, si no hay inversión y si no hay beneficios para las comunidades, pues, entonces, de nada sirve que hablemos de renovación, de cambio climático, si no va a beneficiarnos. Muy bien, Xochitl. Muchas gracias. Oaxaca, sin lugar a dudas, es uno de los estados que mayor impulso le ha dado al uso de energías renovables. En su territorio está el corredor eólico más grande de todo el país. Abarca 38 parques que producen el 55.8% de toda la generación eólica de la República Mexicana. La mayoría de estos son operados por empresas españolas y francesas. En Xochitl de Zaragoza se encuentra el parque eólico más grande de toda América Latina. Cuenta con el aval de una consulta a las comunidades indígenas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que el impacto social que conlleva en este tipo de parques es desde hace unos años un punto álgido, un punto de debate, porque apenas en junio pasado y luego de cinco años de batalla legal, por ejemplificar algo, la comunidad de Unión Hidalgo logró detener la instalación de un parque, el Parque Gunasi Karu, ya que acusaban que se pretendía poner en tierras comunales. Además, diversos defensores han denunciado que las empresas se adueñaron de las energías verdes para su propio beneficio, mientras afectan la vida comunitaria en los territorios en los que se imponen. Otra de las aristas, se dice, es que las empresas no están pagando lo justo a quienes accedieron a alquilar sus tierras. Si bien es cierto que nadie puede negar las ventajas del uso de energías renovables, pareciera que hay un punto de quiebre con sus consecuencias en las comunidades en particular. En el balance, si lográramos hacer el balance, Diana, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, pues pierden las comunidades, ¿no? Es visible, eso es visible. Tú puedes llegar a la comunidad de Unión Hidalgo, hay un parque eólico ahí instalado, fue instalado en el 2005, que es Propiedad de Desarrollos Eólicos Mexicanos, DEMEX. Y, por ejemplo, te puedo explicar de que ese parque está ahí, pero sus obras sociales, como lo que yo he dicho y recalcado, para la comunidad son mínimas. O sea, por eso la gente también se opuso a la instalación, ¿no? O sea, los parques, ¿con qué discurso llegan? Por ejemplo, las empresas, ¿con qué discurso llegan? ¿Qué nos van a dotar de empleo? ¿Qué va a haber desarrollo? Que es la palabra que ellos siempre traen, no va a haber desarrollo. Y, obviamente, cuando se está construyendo el parque, hay empleo. O sea, se emplean alrededor de 500, 500 personas, ¿no? Pero una vez que el parque termina, solo se contratan a 10, ¿no? Y muchos son extranjeros, ¿no? Aunque se han capacitado también a muchos paisanos de la zona. Sin embargo, no ha sido beneficioso para todos. Y eso, y además, el uso de las tierras de uso común en Juchitán y sus anexos, que son pueblos como Ño Hidalgo, El Espinal, Santa María, Xadani, son tierras de uso común, o sea, tierras comunales, donde, precisamente, con la ayuda de notarios, notarios oaxaqueños, han logrado hacer de las tierras propiedad privada para poder instalar esos parques cedólicos. Entonces, esa es una irregularidad tremenda que se está haciendo y que realmente se está investigando, porque, realmente, la instalación de estos parques se hizo violando, precisamente, esta ley de, o esta ley agraria, ¿no? O esta ley de uso común de nuestras tierras, porque, realmente, no son tierras, de alguna forma, que puedan darnos a nosotros un desarrollo como tal, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, la gente se opuso, porque no ha sido beneficio parejo, lo vuelvo a recalcar, para todos, ¿no? Y eso, realmente, pues, es importante decir. Gracias, Diana. Una pregunta muy breve, y, pues, espero la respuesta igual breve, Diana. ¿Los legisladores siguen permitiendo que ocurran este tipo de cosas? Porque eso sería un asunto importante de subrayar, ¿no? Por ejemplo, ahorita todavía se sigue platicando, se sigue hablando de construir más parques eólicos, ¿y los legisladores dan el beneplácito para ello? Pues, de hecho, ese parque Cucarú, que se llama Mujer Bonita, en Dichazá, en Zapoteco, sería el último parque que, de alguna forma, dejó pendiente a Peña Nieto, y, bueno, al no pasar también el aval de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, pues, se detiene. Sabemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le interesa, o sea, no está interesado en parques eólicos, él está más en el tema de, pues, el corredor interoceánico, que también nos toca aquí en el Istmo de Tehuantepec, pero, realmente, los legisladores no han tocado ni los parques eólicos ni el corredor interoceánico. Entonces, sí es necesario, y se hace un exhorto, ¿no?, a los legisladores, que sí regulen, principalmente, porque tanto el corredor interoceánico como los parques eólicos están en tierras de uso común, o sea, tierras de propiedad social, que, precisamente, es desafortunado esto que voy a decir, pero se están perdiendo muchos cultivos, muchas zonas, muchas zonas de reserva, aunque ellos lo nieguen, pues, obviamente, no lo reconocen, pero cuando se instala un proyecto, una mega obra, un megaproyecto, obviamente, se daña mucha afectación, hay afectaciones. Muy bien, Diana. Xochitl, tu réplica, lo que acabamos de escuchar, o más allá del asunto, ¿quién pierde? ¿Quién gana, más bien? Ya escuchamos que quien pierde, desafortunadamente, siempre, pues, es el agricultor, el ejidatario, la persona que vive en las comunidades. ¿Quién gana con estos asuntos? ¿Y por qué permitimos que sigan ganando? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se puede organizar para impedir esto? ¿Lo están haciendo, Xochitl? Aquí quien gana son los extranjeros, son las empresas y, desafortunadamente, también ganan los funcionarios corruptos que dan permiso para que las empresas puedan explotar las tierras de nuestras diferentes comunidades. Aquí también lo que nos ha faltado mucho es la profesionalización de los jóvenes, porque no tenemos carreras afines para que los jóvenes puedan prepararse. Claro que también en Oaxaca, en México, tenemos jóvenes talentosos, inteligentes, que nos pueden apoyar con su conocimiento. Falta la creación de carreras afines. Se empezó a crear en la Universidad del Istmo. Y, bueno, yo también espero que, como legisladores locales, apoyemos más al presupuesto para que más mujeres y hombres puedan dedicarse al estudio de las energías renovables. Solamente así vamos a poder salir adelante. No podemos seguir dejando esas decisiones en manos de quienes siempre han venido a nuestro país a vendernos espejos y llevarse lo mejor que tenemos. La energía, pues, tiene sus pros y sus contras, pero todo siempre debe ser en beneficio de la ciudadanía. Hay que recordar que muchas de las veces nuestras comunidades se han detenido y han expresado que porque causan también algunos otros problemas, como la contaminación, diversas otras enfermedades. Y, bueno, esto solamente lo vamos a lograr con el conocimiento, con la organización y con la decisión y la voluntad, pues, de políticos que verdaderamente estén interesados y con la sociedad civil como Diana Manso. Muy bien. Gracias, Xochitl. Un asunto importante que debemos de considerar tiene que ver con la guerra que ha desatado Rusia en contra de Ucrania. Sabemos que a raíz de eso, que ya lleva algunos meses, pues, los precios del petróleo han estado, pues, en la balanza, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Y de alguna o de otra manera también pareciera ser que esto le beneficia a nuestro país cuando, pues, privilegia precisamente las energías fósiles. Por eso la pregunta en este sentido, tratando de hacerle, como dicen por allí, al abogado del diablo. Diana, en este sentido, ¿está haciendo bien entonces el gobierno porque está utilizando sus combustibles fósiles cuando sabemos que hay, pues, una crisis a nivel mundial energética? Y pensando en que esta crisis no se va a acabar ni en un mes, ni en dos meses, ni en un año, quizás, ni en dos años, sino que va a tener consecuencias. Hay quienes dicen que por eso está correcto que se estén utilizando, se estén aprovechando los combustibles fósiles. Vaya, vimos a Joe Biden yendo a platicar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hablar de intercambio ya de combustibles. A lo que quiero llegar es al hecho de que se justificaría, por esta crisis mundial, que México siga metido en el asunto de los combustibles fósiles en lugar de seguir avanzando en la transición, a pesar de lo dicho por Ebrard. Mira, lo que puede ser que, como yo lo dije al inicio, no es que sea malo, que sea bueno. Sabemos que obviamente la energía fósil es dañina para el medio ambiente. Estamos jodidos en el tema de cambio climático, pero tampoco están las políticas para renovarlo. O sea, solo nos están dando pinceladas. Y eso precisamente, o sea, sí está el parque. O sea, tú leemos, o si la gente entiende, posiblemente los parques eólicos disminuyen estos efectos, ¿no? Pero no se están haciendo bien las cosas cuando se llega a las comunidades, no se les consulta. Y aunque digan que hay una ley de consulta, no se hace, todo es a modo. Y obviamente las repercusiones son más grandes porque se crean conflictos sociales y políticos. Entonces, toda esta lucha ambiental se vuelve política. Entonces, aunque el gobierno diga, yo estoy construyendo una nueva refinería en Dos Bocas para esta crisis, va a haber empleo, sí. Pero las cosas no se están haciendo bien desde abajo. Y eso obviamente le va a generar a México siempre conflictos, ¿no? Entonces, por más que las leyes sean bonitas, que haya un acuerdo de Escazú que firmó México en tema ambiental, en tema de defensa del territorio, pues de nada sirven todos estos bonitos, vueltas firmas o estos tantos tratados que tiene México como el convenio 169 de la OIT, si no se respeta a la gente que defiende sus tierras y su territorio, ¿no? De nada sirve. De acuerdo. Xochitl, tu punto de vista, por favor. Pues yo pienso que no existe, insisto, un interés del gobierno por las energías renovables, desafortunadamente, y seguimos dañando a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuántas nuevas gasolineras no se han estado abriendo nuevamente? ¿Qué estamos haciendo para ya dejar de estar utilizando estas energías tan dañinas que nos han afectado? No se ha hecho absolutamente nada, desafortunadamente se sigue simulando porque tenemos una legislación que cuando la leemos pareciera que es perfecta, pareciera que va a ayudar a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, las tres leyes que rigen la transición energética, que es la reforma energética de 2013, la ley de industria eléctrica de 2014, la ley de transición energética de 2015, pero desafortunadamente, pues no tienen, no tienen, pues, uñas, no tienen dientes para poder ayudar y beneficiar a la ciudadanía. Nos falta también dentro de los congresos locales poner mucha atención dentro de la comisión que integro y que tiene que ver con el medio ambiente, pues no nos hemos dado tampoco a la tarea de ver qué es lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos un problema muy grave y prácticamente en lugar de dar solución, seguimos administrando los problemas. Esa definitivamente no es la ruta correcta la que tiene, pues, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, pero sí nos falta mucha unidad con la ciudadanía para que entre todos podamos construir, pues, la ruta correcta para, pues, que a México le vaya bien en estas nuevas políticas de energías renovables. Perfecto. Pues, prácticamente estamos ya entrando en la recta final de nuestro espacio, pero no nos podemos despedir sin antes escuchar, por supuesto, sus conclusiones. Y en este sentido, dentro de las conclusiones, bueno, ya hemos escuchado en efecto cómo parece que están desconectadas las autoridades de las personas de las que se benefician para llevar a cabo este tipo de estrategias. Pensando en que las cosas se tienen que empezar a mejorar desde ese punto de vista, ¿cuál es la prospectiva? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro de mediano plazo? Sobre todo cuando acabamos de escuchar metas anunciadas por el canciller Marcelo Ebrard para reducir nuestras emisiones en un 30% hacia el 2030, si no me falla la memoria. Pero, pues, pareciera ser que en el camino que vamos difícilmente se conseguirá eso. ¿Se puede conseguir de alguna otra manera? Tal vez por allí podríamos establecer nuestras conclusiones si es que así lo deciden, pero añadiendo además lo que ustedes consideren. Por favor, Diana. Yo creo que te voy a mencionar tres puntos. El primero es el respeto a los pueblos, a la autonomía que cada uno de los pueblos tiene, que se hagan válidos realmente esos tratados, esos convenios que se han firmado. Y las leyes que existen en México, porque las leyes están. Están las leyes para mejorar, para tener un mejor, que en México presentara un buen proyecto de cambio climático lo tenemos. El hecho es que no se hace, ¿no? El segundo, es necesario dejar de perseguir a la gente que defiende la tierra y el territorio. O sea, vemos, por ejemplo, Oaxaca ocupó uno de los primeros lugares con mayor asesinato a defensores desaparecidos. Entonces, es necesario detener. O sea, no puede ir o que se viva la impunidad o estar asesinando a quien defiende esta tierra y el territorio. Y el tercero, voltear la mirada a la colectividad. Es necesario escuchar desde abajo cada uno de los proyectos que se pueden establecer. Porque qué padre se lee, se ve, ¿no? Desde ahí arriba decir, vamos a hacer esto, vamos a seguir lo otro. Pero creo que es necesario caminar de la mano, ¿no? Con los pueblos, porque realmente podrán venir leyes, podrán venir reformas, podrán venir nuevos proyectos. Pero si se le da prioridad a la gente que tiene lana, que tiene dinero, que son los extranjeros, pues de nada sirve que estén llegando tantos, ¿no? Y obviamente, pues la crisis, la climática vive con nosotros, está con nosotros así como la crisis alimentaria. Y obviamente la crisis de la basura, ¿no? Que es la que siempre, con la cual siempre luchamos. Y realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es vincularnos los tres sectores, porque no podemos estar ajenos al gobierno. México tiene una carta magna, tiene un gobierno, tiene municipios, tiene alcaldías. Entonces necesitamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Y luchar por eso. Bien, Diana. Xochitl, tu turno, pero añado, como legisladora, ¿existe esa voluntad para avanzar hacia un mejor futuro de este país? Yo quiero ser muy honesta en la entrevista y desafortunadamente no solamente falta voluntad en tema político, también falta mucho conocimiento. Y pienso que las universidades pues deben o debemos nosotros hacer un convenio para que también, pues, conozcamos cuál es esta realidad. Ya no es posible que los únicos que se beneficien sigan siendo las empresas extranjeras. Aquí en México tenemos, insisto, mucho potencial, mucho conocimiento. Y la inversión pues debe quedarse aquí en nuestro país. Escuchaba a Diana y aquí en Oaxaca estamos viviendo una crisis muy difícil con el tema de la basura. Y prácticamente entre todos nos echamos, y me incluyo porque soy legisladora local, nos echamos la bolita y nadie quiere resolver. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema de la basura? La basura desafortunadamente es en quién va a recaer el negocio y por eso es que no se ha podido resolver el tema de la basura. Y es muy lamentable porque estamos hablando de un tema de salud, un tema de salud pública y no es posible que por unos intereses personales no se pueda resolver este tema. Imagínense, eso es con el tema de la basura. Ahora, con el tema de inversiones extranjeras, desafortunadamente no hay una vinculación o una conexión adecuada entre los políticos y los ciudadanos. Por ello es que los extranjeros platican con los políticos, hacen acuerdos y desafortunadamente aquí quienes siempre pierden son nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y si seguimos así, desafortunadamente una, pues vamos a acabar con la autonomía de nuestros pueblos, con la vida de nuestros luchadores y pues lo más importante, con nuestro medio ambiente. Bueno, pues el panorama desafortunadamente no es muy halagüeño que digamos. Se nos acaba el tiempo y agradezco, por supuesto, la presencia de la periodista y activista Diana Manso. Diana, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y pues nosotros seguimos haciendo lo que nos apasiona, que es el periodismo desde las comunidades y bueno, visibilizar todo lo que ellos viven y obviamente sin olvidar que México tiene responsabilidad y tratados firmados. Muy bien, gracias Diana Manso. Gracias también a la diputada local de Oaxaca por el Partido Unidad Popular y presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Gracias Xochitl Yasmín Velázquez, muchas gracias. Muchas gracias a Grupo Radio Centro. Al contrario, gracias a ambas y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Recuerde, todos los jueves tenemos una cita. Escríbanos en arroba castellanos o en arroba loctava digital. Díganos a quién quiere ver sentado en esta mesa y de qué temas quiere que estemos discutiendo en estos espacios. A nombre de todos mis compañeros y a nombre mío propio, soy Carlos Castellanos. Siga disfrutando loctavo. Debatiendo con Carlos Castellanos.